Yep, jugones, muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí estamos con Star Citizen, que hacía mucho tiempo que no lo tocaba, un juego que, vamos, me tiene apasionadísimo, pero brutalmente, aunque por desgracia le puedo dedicar poco tiempo. Y nada, pues acaba de salir hace nada el módulo social, bueno, ha salido el update 1.2, con unas cuantas cositas de mejoras, pero sobre todo lo importante, el módulo social, ¿vale? Aquí estamos en el Royal de Hangar, ahí tenemos a mi Origin 325A y la Jornet F7C, y vamos a ir al módulo social, que lo tenemos aquí detrás. En el caso del módulo industrial, en todos los módulos de Hangar es igual, menos en el industrial, que no sé dónde está exactamente porque es diferente, ¿vale? Vamos aquí al ascensor, nos venimos a la terminal del ascensor, la F, como siempre, y aquí tenemos a 01, porque ya lo he visitado, pero bueno, simplemente ponéis a 01 y lanzar. Entonces ya nos ponemos aquí, mira, vamos a darle, que es más bonito, a 01, ARCORP, y para allá que vamos. Pues aquí estamos, me he saltado el trocito de carga, lo he cortado porque la verdad es que es un poco lentito todavía, no va tremenda, tremendamente fino, pero bueno, aquí estamos en el módulo, o sea, estamos en ARCORP 18, estamos en el sistema Stanton, concretamente en el tercer planeta del sistema Stanton, que son cuatro, que es ARCORP. Y nada, pues aquí tenemos el hall de entrada, ahí tenemos una puerta que es solo para volver aquí, y esta que es solo para entrar en el ARCORP 18. Así que, bueno, como veis aquí hay vistas de todo, aunque aquí no podemos entrar todavía, hay sitios todavía cerrados, ojo, vamos para allá. Vale, esto es la seguridad, la seguridad 3, bienvenidos. Y aquí nos indican que hay una Constellation, doqueada. A ver si la vemos. Vamos para allá, y aquí estamos, como veis ya, esta gente son jugadores. Vale, lo primero, cuando entréis en el módulo, lo primero, importantísimo, la tecla F12 para poner el chat, si queréis, vaya. Apretamos F12, y aquí tenemos el chat. A partir de ahora ya podremos ver lo que dice la gente, o nosotros decir cositas, o lo que queramos. Otras teclas muy importantes para este módulo. La tecla F2, que es el sistema de exploración holográfico. Apretamos la F2, y aquí tenemos el sistema de exploración, con lo cual, si ya nos acercamos a un personaje, podremos ver datos suyos. En este caso vemos que es Sandstormer. Hola, Sandstormer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vemos otro, que es Jarret. Pues nada, y con esto podemos ver información de cositas. Lo vamos a desactivar ahora de momento. ¿Y qué más tenemos importante? Bueno, como teclas son las mismas. Tenemos la tecla Insert, para poner la vista en tercera persona. Que aquí la tenemos. Luego también, y es importante, que lo teníamos que haber hecho en el hangar, con la tecla F6 podéis cambiar el aspecto de vuestro personaje. ¿Vale? Pero aquí no. Esto lo tenéis que hacer en el hangar antes de llegar aquí a ArcCorp. ¿Vale? Con la tecla F6 hay seis tipos de personaje con diferentes armaduras. ¿Vale? El aspecto, por eso la cara, es random. Cuando entras tienes una, y cuando vuelves a entrar, pues a lo mejor tienes otra. Así que eso sí que no se puede cambiar. Pero sí la armadura. Seis tipos. Con la tecla F6. ¿Lo que más tenemos? Mira, aquí tenemos un sitio, el Cabiblast. Desde 2932. Pues aquí tenemos, para que ya veáis, lo que significa la exploración. ¿Vale? Todavía no se puede interactuar con ninguna tienda ni nada. No se puede hacer nada, solo ver lo que hay. ¿Vale? Pues aquí tenéis unas armas. Pues si ponéis el modo de exploración, veréis información de las armas. Pues veis la ATT-4, un rifle de energía que cuesta 1879. WEC. Ahí tenéis otra, otra. Pues esto es la vista de información. Es lo que está aquí. Está todo vendido. Las mismas armas que en el otro lado. Información de todo tipo. Hostia, qué bueno el letrero, ¿eh? Keep calm, carry one. Tranquilo. Simplemente lleva un arma de estas y listo. Y ya no habrá problemas. Vamos a quitarlo. Salgamos de aquí, que esta es una de las tiendas. Bueno, luego la cámara libre. Por cierto, esto suele tener problemas bastante gente. ¿Vale? Ponemos con el insert la tercera persona y con ALT-G. ¿Vale? Tenéis que dejar apretado ALT-Izquierdo y G. Y moveis el cursor. Y entonces podéis mover la cámara. ¿Vale? Mira, hostia, qué feo soy, por Dios. Y nada, pues entonces podéis moveros libremente con esta cámara. Lo cual es un poco coñazo. Pero bueno, sirve para si queréis ver los emotes, etc. ¿Qué podéis hacer? Vamos a salir de aquí. Aún no, tiene cositas bugueadas. Pero bueno, no pasa nada. El chat. El chat. Solo hay un canal. El que de momento se llama local. Y simplemente si queréis ver los emotes que podéis poner. Simplemente ponéis barra help. ¿Vale? O barra interrogante. Y os salen todos los emotes que hay. Tenéis el barra cheer, el barra clap, el barra com, el barra dance, el barra failure, el barra gloat, el lau de reír, el saludar, smell, stand y threaten. Y el número que hay al lado es que hay las variantes que tiene. Si ponéis barra cheer 1, todo junto, pues será 1. Barra cheer 2 será otro. Y así hasta 8. En el caso del dance, pues tenemos 6 bailes. El dance 1, dance 2, dance 3, etc. Entonces simplemente es que los probéis. Y el que os guste más. Ya pondré un vídeo con todos los emotes. Visto desde delante para que lo veáis. Pero bueno, tampoco tiene nada especial. Pues nada, pues aquí tenéis. La verdad es que es una chulada. O sea, es brutal. Está muy currado. No es muy grande. Tenéis, a ver, hemos venido por aquí. Hemos visto esa tienda. Vamos por aquí, por este ladito. Tenéis zonas así más suburbios yendo por las zonas exteriores. O sea, es una cosa que me encanta. Es que esto me recuerda a Blade Runner total. Una de mis pelis de culto absolutas. ¡Oh, qué pasada! Vamos a ver el bar. Bueno, aquí tenemos un outlet. Ah, mira, este está cerrado. Hay todavía secciones cerradas, ¿eh? Imagino que las irán abriendo. Pero es una pasada. O sea, esto es una pasada. Esto es el bar. Aquí lo tenéis. ¿Veis la musiquita? El barman. Hola, barman. Aún no podemos. ¿La pista de baile? ¡Ole! ¡Ole la pista de baile! Vamos a quitarle el chat. Ah, por culo. Vamos a poner la vista. Nos movemos con Alge. Recordar. A ver, vamos a poner un Dense. Barra Dense 1. ¡Ole! ¡Hostias, qué ritmo! Sí, señor. Míralo cómo mueve las manos. ¡Sí, señor! A ver. Algo un poco más animado. Bueno, mira. A los roboticos. ¡Ole! 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 Sí, señor. Qué crack. ¡Qué crack! Vale, se acabó. Vámonos. Pues este es el varecito. Podéis subiros encima de la mesa. Podéis, bueno. Pues las típicas cositas. Vamos para aquí. Zona de suburbio. Eso. Mira, desde ahí se ve la... La Constellation. No, no. No era por aquí ahora que pienso. No. Aquí hay un... Incinerador. Aquí lo veis. Visto. Las basuras. Todo. Está currado, ¿eh? Está muy currado. Volvamos. Voy a poner esta vista que me gusta más. Aunque a veces queda un poco raro. Pero es que es brutal, ¿eh? Es brutal. Además, este planeta está totalmente construido. Totalmente. Esta simplemente es una pequeña zona. Pero este planeta está... Pero este planeta está... No conserva nada de la naturaleza del planeta. O sea, es todo construcción. O sea, que tiene que ser acojonante. Buah. Un cartelito. Publicidad. Mira, es todo armada. Aquí seguramente veremos el... El Constellation. O no sé si es aquí o aquí es donde venden la... La Origin. Ah, no. Mira que aquí tenemos... Tenemos navecita. Ah, no. Es la B-50. Qué chulada, ¿eh? Qué pasada. La base está inclinada. Todavía no se puede hacer nada, por desgracia. Hola, ¿qué tal? A ver si lo vemos de más cerca. Claro, qué chulo. Qué chulo es. Vámonos. Tengo unas ganas de... Del... Del update de FPS. Buah. Pero algo brutal, ¿eh? Bueno, le di de tantas cosas. Y de configurarme el voice attack. Y... Y de jugar algo. Porque la verdad es que hace muchísimo tiempo desde que salió. Que le di bastante. Luego he jugado muy, muy poquito. Otra tiendecita. Esta parece como de accesorios. Ep, ep, ep. Pobre té. Míralo. Hola, ¿qué tal? ¿Esto es otro jugador? Hostia, aquí todos son muy chulos, ¿eh? Los tenderos. Madre mía. Mira, arreglando una... Una hornet. Ay, no se ve. Inventario. No se ve. Vámonos. Voy corriendo con el shift. El shift, otro que tal, para correr. Control... Para agacharte. La verdad es que lo de... Lo de los cave endings... Es un jaleo porque lo van cambiando constantemente. Pff, madre mía. Vale, aquí ya hemos ido. Vamos para allá. Vale, sí, es ahí, ahí. Está aquí delante, es donde veremos la Constellation. Mira, qué pasada. Siempre me ha encantado el área 18. Me ha encantado este tipo de escrituras encima de los cristales. Trade and Development Division. Jobwell. Aquí estamos. Otra zonita. Aquí no hay tendero. Mira. Terminales, aunque ninguna es activa. Star System, landa Centauri. Y aquí vemos el landing pad. Y aquí tenemos la navecita. Aquí no se puede ir. Vale. Por ahí, por la derecha. Ahí a la derecha hay un sitio donde se puede medio saltar. Que casi parece que llegues. Pero no. No, no puedes llegar. Hostia, es brutal, eh. O sea, esto es acojonante. Pero acojonante. Directamente, eh. Qué pasote de sitio. Esto evidentemente han dicho que lo han puesto ya. Porque lo necesitaban para empezar a tener una especie de hub para el update del FPS, ¿vale? Del marine. Entonces, bienvenido sea. Aunque es tipo hangar. ¿Vale? Es tipo hangar donde simplemente pues puedes pasearte, ver. Pero poca cosa puedes hacer. Y nada, pues este es el... Hay más cositas. Hay una enfermería ahí abajo. Luego podéis inspeccionar un poquito las zonas de los suburbios. Aquí tenemos la enfermería. Aquí igual, lo mismo. Si ponéis el modo de exploración holográfico, podéis ver información. Pero poco más, la verdad. Nada más, todo con su explicación, eh. Ahí está. Lo quitamos. La sala de emergencia está cerrada. Mira uno que no está chulo. Mira que bien. Uno que está trabajando. Pues nada, pues este es el update. No hay más. Bueno, el módulo de... De ArcCorp 18, eh. Para volver es la otra. Aquí lo tenemos. Para volver es este lado. Hola, ¿qué tal? Hasta luego. Y simplemente, pues podéis volver al hangar con el... Con la opción de escape. O pues volver a coger el ascensor. Y para abajo. No tiene más. Pues nada, pues este espero que os haya gustado. Y poco a poco iremos haciendo cositas de Star Citizen. Porque para mí, por lo menos para mí, Alex también lo tiene. Para mí este es un, vamos, un juego para vivir casi con él. O sea, si se mueve ligeramente bien. Si arreglan cantidad de errores que tienen de conexión. Pero la verdad es que es una pasada. Este juego lo estoy esperando como agua de mayo. Pero absolutamente, eh. Aunque aún le queda bastante, bastante. No recuerdo ahora cuántas personas eran por cada... En el multiplayer que podían concedir. No sé si eran 16, 24... Ah, no me acuerdo. Pero tampoco era una barbarie, eh. O sea, aquí ya somos unos cuantos, eh. Madre mía. Mira, todos intentando entrar. Pues nada. Pues nos vemos con más vídeos. Un saludo a todos.